Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Otro tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo Si te estoy robando el corazón, no es por ser coleccionista No es para enmarcarlo, ni para mostrarlo a mis amigos Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar Pero al final nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo lentamente, mientras dura Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Otro tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo Llevo soñando con tenerte, desde antes de conocerte Ven y dime niña, como, cuando y donde Tu amor es una fantasía, me lo sueño todo el día Y te busco como un loco por la noche Vamos a volar, a cualquier ciudad A La Habana, o a Quito, o a Bogotá Vamos a París, vamos al Perú Voy a donde tú quieras, si tienes tú Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiere encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!